Hola, hola, buenos días. Hola, hola mi gente, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, ¿verdad? Que no me les llegue ninguna enfermedad a ustedes por allá. Que estén alentaditos todos, todos, ¿verdad? Así es. Es que es triste estar enfermo. Miren, nosotros aquí hemos sufrido, hemos luchado y luchado, pero como no fue la hora llegada de irnos, ¿verdad? Aquí estamos, mire, viví picolando. Más que todo yo, porque a mí me atacó con fuerza. Pero aquí, miren, estoy yo asignando que voy a hacer esta rica sopa de frijoles blancos con verduras y una costillita de cerdo. Aquí voy a hacer dos libras, miren, dos libritas, porque como no somos bastantes. Y este frijol ya se hincha, ¿verdad? Es bien venudito, crudo. Bien blandito, se hace bien hinchadito. Le vamos a poner la cebollita, le vamos a poner chile. Voy a hacer esta sopita ahora yo, para disfrutar una platadota hoy a mediodía. Y estos frijoles desde noche los puse en agua, ¿verdad? Sí, en la noche, fíjense, los deje en agua para que no cueste ablandarse al siguiente día. Porque este frijol blanco a veces sale blandito y a veces sale bien duro. Le vamos a poner una puñada de orejano. Yo esto es lo que le pongo a las comidas que hacen daño. A la sopepata, a esta sopa. Yo le pongo bastante orégano, porque con esto no nos hace daño en el estómago. Ni necesidad de que lleve ajo. El orégano es una gran cosa para que no se enferme uno del estómago. No caiga dolor, no caiga nada, ¿verdad? Y le vamos a poner achiote de un solo, para que agarren color los frijolitos. Vamos a ver cómo me va a quedar. Miren que como ya días que no cocino, ya no me acuerdo cómo. Fíjense. Las cenitas agarro color. Bien poquitito color. Tienen que quedar amarillitos los frijoles. Nos vamos a hacer, esta sopa siempre, cuando uno coce bastante frijol, el mismo frijol. Se licua. Hace licuado con verdura, para espesar la sopa. Pero cuando se cocen varias libras, ¿verdad? Pero nosotros que bien poquito cocemos, aquí lo que hacemos es, antes, antes, yo le ponía, para que espesara, harina de arroz, o fécula de maíz. Hoy no. Hoy siento más rica la sopa, desolviéndole unas pelotitas de masa. Siento más rica la sopa, sí, con masa que con harina. Así es que ahorita sí la vamos a hacer nosotros. La vamos a espesar, le vamos a poner la salita, para que agarre sabor de un solo, ¿verdad? Y otro ratito le vamos a poner la costilla. Ajá, la costilla y la verdura, ¿verdad? Así es. Así es, mi gente, que miren, se va a tapar, y se va a poner, si quiere, a cocinar como dos horas, ¿verdad? Sí. Hasta que ablanden los frijoles, así es que ya les vamos a seguir mostrando. Cómo van a quedar. Ajá. Bueno, mi gente, miren, el frijol ya está más blandito, y aquí está la costilla que se le va a poner, miren, costillita, y ahora les enseño todo lo que se le pone cuando se comienzan a cocinar los frijoles, ¿verdad? El sabor, ¿verdad? Ajá. Y aquí está toda la verdura, miren, que se le va a poner, ¿verdad? Rica, elotillo, yuca, zanahoria, whisky, papa, miren. Todo eso le vamos a poner ahora. Le puede poner repollo también, ¿verdad? Sí, lo que uno quiera. Repollo, ayote, pipiane, ejote. Lo que uno quiera ponerle de verdura. Porque a uno le guste más también. Sí. Porque si a uno no le gusta la otra verdura, tampoco se la puede poner. No se le puede poner porque a uno no le gusta. Pero si a uno le gusta, hay que ponerle, porque la verdura tiene mucha vitamina. En el nombre de Dios que nos salga blandita la yuca. Sí, miren que esto fue reliquia, y hay al yuca muy cerca. Pues chivipazo. Que la yuca solo es que el mercado se haya. Pero voy a yo y ves ahí donde voy a buscar. Que miren, la hermana no pasó a vender ahora. No. Yo con la esperanza que la hermana iba a pasar. Sí. Para abajo, ¿verdad? Ando para la clínica. Para la clínica. A la voluntad de nuestro padre todavía. Son accidentes también. Aquí de este lado de la calle de Santa Ana. Y a veces van así solo para que les den vía y no llevan nadie. No, pero aquí en esta calle. No, pero así no. La vía acelerada de animal. A veces en la vía sí. Van así y no llevan nadie. No, porque les den espacio a los otros carros. Así es que vamos a echarle yuquita ahora a la sopa, mi gente. Yo así tenía ganas de comerme la sopa. Con bastante verdura. Con bastante verdura y con yuqui y elote. Y estaba triste pues porque no pasó la hermana. Y a ella le iba a comprar un montón de cosas. Y yo creo que estaba descansando. No pasó nada de verdura. De buscar allá abajo. Y ahí yo. Miren que ni el batido me voy a tomar ahora de remolacha. Porque a tenida que ella lleva, ella le iba a comprar también. Y no, no pasó. No me voy a tomar el batido ahora. No crean ese batido. Ese batido sí les digo que. Levanta muertos. Ayuda a dar energía. No, ella no tiene puesto. No, ahí no. Como toda la zanahoria yo siento que eso. Y ayuda a uno. Sí. Así ya alivio usted. Sí, el ligerito que comencé a tomar ese batido. Oiga. Por otro lado va. Por aquí abajo va. O será de las cosas de las ruedas. No, porque no fuera aquí. O viene para arriba. Ese es otra. Ese viene para arriba. Era un accidente, ha habido en esta calle. Oiga pues. Aquí va a pasar. Y están pasando con gente golpeada o sea. ¿Cómo que dar la vuelta fue? No. Ese es otra. Como va a aparecer la misma. Le mando vueltas alrededor. Vaya gente. Mira. ¿Qué quiere la borrar yo? Ya está herber y herber. Ya tiene el elote y la yuca. Y se le va a poner guiquil, zanahoria y papo. Y el hueco también. La costilla. Ajá. También. Ya de ahí solo que esté esto y ya. Para adentro. Vamos a tostar tortillas. Ah pues hay que tostar. Vamos a comer tortillas para tostar. Ah pues hay que tostar. Hay que tostar tortillas. Nada de que al mamá está la sopa para adentro. Para adentro. Para adentro. Vamos a tostar tortillas porque hay bastante tortillas frías. Y como aquí no desperdicia nada. Y hoy no hay que desperdiciar nada. Hay que tostar cuando hay fría verdad. Tostarlas también. Así es que ya les vamos a seguir mostrando a mi gente que ya prácticamente esta sopita ya va a estar. Está bien mi gente. Ah y la masa hay que ponerle también. Sí. Cuando ya esté la gordura. La masa con la gordura. Ajá. Le vamos a poner la masa. Veo. Se va a dejar hacer la masa. Sí es mucha masa. Siento que gran poco. Y viera que espesita está la sopa sin echarle eso. No le eché mucho entonces. Mire pero que aguada viene. Mira la tienen ahí listas solo para echar la tortilla. Hay gente. Pueden tortillar eso. Hay gente que sí se acostumbra a hacer las tortillas. Por el libro de cada quien tiene su costumbre ya si ve aguada o durada. Mira. Yo digo que le voy a poner otro poquito de hecho. Póngale. Porque va a quedar muy blanca la sopa. Ajá. A ella se le va a poner ya la masita que se prepara con más achiote. Este prácticamente ya está. Se está moviendo ese. No me corto. Miren las tortillas que rico. No se les antejo una tortillita tostadita así. Con que. Sí. Vamos a comer a estilo en el campo. ¿Ya? Con tortillitas así. Con tortillita tostadita de queso poroso. Miren la yuca se deshice. Ya ve. Se deshice. Ahí échela. Ahí échela aquí en masa la que tiene el guacal y la masa se come, se toma horchata. Cuando uno está recién friando y no le baja leche es de las chichis. Cuando está moliendo en la piedra se deshice la pelotona de masa y se le sampa unos granos de sal si no tiene azúcar. Porque en el campo uno carece de muchas cosas, ¿verdad? De leche. Miren. No, de las cosas que no las tiene. Chocolates. Sí, se deshice el guacalate, horchata de masa. Para que baje leche. No, hombre. Al ratito estaba la chichita aquí. Yo me acuerdo que me dio fresco de avena, ¿verdad? Sí. Es papa usted. Ah, para cuando estaba con la niña tierna. Sí. ¿Cómo te acuerdas de ese papa? Este, no, yo, ¿por qué? Pues, vaya, al menos ya podían comprar avena para darte. No, yo no. No, pero me acuerdo que eso tomaba de fresco. Sí, sí, es que eso es bueno también. Bien rico. Para bajar leche. Ajá. La gente es que no le baja leche y tienen tiernito. También horchata de masa. Miren, qué rico vamos a verlo. Bueno, mi gente, esto prácticamente ya está. Así es que ya nos vamos a ir sirviendo. Ya van hirviendo. Así es, mi gente. Así es que esperamos les guste el video. Nos sigan apoyando y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. Señor, me los bendiga.